Los trabajos se realizaron priorizando en todo momento la atención y el apoyo a los heridos y a las familias de las víctimas, como lo acordamos en la mañana y como lo instruyó el presidente López Obrador. Al corte de hoy, sábado 19 de enero, a las 17 horas, el conteo es ya de 73 personas fallecidas, de las cuales cinco perdieron la vida en el lugar y fueron hallados ahí sus restos y las otras cinco han perdido la vida ya en la atención médica y en el esfuerzo de la acción que se ha realizado para poderlos atender en esta acción coordinada. En conferencia de prensa conjunta encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, indicó que hay 59 carpetas de investigación y han sido atendidas más de 300 personas por estos hechos. El funcionario estatal detalló que actualmente las condiciones en la comunidad afectada por la explosión son de calma y se ha brindado certidumbre en las acciones. En este sentido, llamó a la sociedad a estar tranquilos frente a la maquinaria que pudiera estar en el lugar, ya que esta no afectará la búsqueda de restos. Hemos realizado un recorrido a lo largo de muchas instituciones médicas, hospitales de la Ciudad de México y del Estado de México donde se encuentran las personas afectadas por los trágicos hechos del día de ayer, para ver en qué condiciones se encuentran los heridos y en qué condiciones se encuentran las familias y poderles brindar el apoyo necesario. En compañía de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de nuestro señor presidente, y de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, hicimos algunos recorridos para garantizar la mejor atención médica, el medicamento, los gastos y todo el apoyo, tal como lo pidió el presidente, sin escatimar el apoyo, para que los familiares de las víctimas puedan responder a esta situación, el apoyo para que puedan pernoctar si es necesario el tiempo que deban hacerlo mientras sus familiares están en tratamiento. Notimex